Hagamos el amor, bailando, al ritmo del dembo, sudando, hagamos el amor, bailando, al ritmo del dembo, mostrando, ella se revela como baila Coquetea, se me pega, ella se revela como baila, coquetea, ella se entrega Una linda chica es la más seductora del lugar, quebrando caderas me invitó a bailar, ella quería gozar, yo la quería resudar, y sin pensarlo mal, le dije mal Soy un profesional, a mí lo sexual, trae a tu amiga, hagamos un manaje de joie, esto es natural, no te pongas mal, eso quiero probar, tu cuerpo quiero tocar Te llaman Débora, devoras todo en tu camino, calienta motores con botella de vino, le gusta perrear, le encanta como yo rimo, tú contra mí, más ella Ella te revela como baila, coquetea, coquetea, se me pega Ella te revela como baila, coquetea, ella se entrega Yo quiero ver tu cuerpo, niña como provoca, no pierdo más el tiempo, tus besos descontrolan Tú y yo, tontos envueltos, quiero tenerte a solas, empieza el coqueteo, yo sé que a ti te aloca Ella te aloca, te aloca, te aloca, te aloca, te aloca, te aloca, te aloca Ella te revela como baila, coquetea, se me pega Ella se entrega, ella se entrega, toda su sueño Hagamos el amor, bailando, al ritmo del amor, sudando Hagamos el amor, bailando, al ritmo del amor, gozando Viste como ella se revela, ese griega, y nadie me lo niega Ok, Ángel, Cano, D.F., Don't Fuck Rackers, You Know Y ya ha mostrado el arma, Kai, You Know Padrino, E.P.O.N. Y yo, S.A.G.O.N. Se invita a la bella, como los quiero, mi patria, sea como los quiero Es siguiente, mami, es siguiente Catracho, marido, es siguiente Dos caras